A un grupo cualquiera le gana, hoy fueron una familia, hoy fueron más que una familia y el resultado de eso se vio hoy, ¿listo? Hoy la familia estuvo junta, hoy la familia fueron, ¿listo? Así hay que disputar los partidos, así hay que disputar los partidos Se equivocó mi compañero, le corrijo, se equivocó mi compañero, le corrijo Pero andan desde el portero hasta el delantero, ¿listo? Muchachos, vamos a tener bien con ese grito, ¿listo? Fuerte hermano, fuerte ¡Uno, dos, tres, saludo! ¡Se, H, A, M, E, I, O, N, S! ¡Champions! ¡Champions, champions, champions!